Un millón y el otro, nadie nos va a ver, la verdad es que nos vaya a la que pueda ser. Que fuera como un viento, carácter y los marcos, y un reto a la verdad, y limpia los caminos, y así nos desplazan, contra la libertad. A la unidad en que todos, a levantar la vista, que eres una tierra que ponga libertad.